Friedrich Nietzsche Voluntad de poder Prólogo Por algunos testimonios recogidos en la correspondencia de Nietzsche, sabemos que ya hacia 1884 había concebido el proyecto de reunir el conjunto de sus impresiones filosóficas en una gran obra en prosa. Según escribe a Overbeck, el 7 de abril de 1884, se haya resueltamente decidido a consagrar los cinco próximos años de su vida a la elaboración de su filosofía, para la cual cuenta con Zaratustra a modo de peristilo. Baste pues esta referencia para deshacer el equívoco frecuente, según el cual la voluntad de poder habría sido escrita por Nietzsche para divulgar en prosa inteligible su enigmático Zaratustra. En realidad, afirma Heidegger, la obra capital proyectada, la voluntad de poder, es tan poética como conceptual es el Zaratustra. La relación de una a otra obra es la del peristilo al edificio principal. Aunque resulta necesario suavizar un contraste tan violento, es preciso reconocer que la voluntad de poder constituye la exposición más elaborada, detallada y completa de la filosofía de Nietzsche. Los sucesivos proyectos, esbozos y reordenaciones que confeccionó para esta obra y los comentarios con que alude a ella en sus cartas testimonian la importancia que el propio Nietzsche le atribuía. No obstante, la obra quedó inacabada y la publicación, un año después de su muerte, 1901, sólo fue posible a base de recomponer fragmentos y elaboraciones discontinuas, tomando como base los planos trazados por el propio Nietzsche, en especial el de 1887. Tarea que debemos agradecer a su hermana Elizabeth, aun cuando ésta manejara los papeles de su hermano sin el debido escrúpulo y malentendiendo a veces su pensamiento. Todos los grandes temas de la filosofía de Nietzsche, el nihilismo, la crítica de la metafísica, la religión y la moral, la doctrina del eterno retorno y la transmutación de los valores, se dan cita en esta gran obra, cuyo nudo argumental lo constituye precisamente el estudio de la voluntad de poder, a la que dedica el libro tercero. Su título Fundamentos de una nueva valoración apunta en un doble sentido. En primer lugar, nos proporciona una aproximación al concepto de voluntad de poder. Es el principio a partir del cual se determinan los valores. En segundo lugar, sugiere la necesidad de una nueva valoración, ya que un fantasma recorre Europa, el nihilismo. Con el anuncio de su llegada, se abre la primera parte de esta obra. El nihilismo significa que los valores supremos pierden su validez, que todo aquello que en el cristianismo, en la moral y la filosofía se encontraba establecido con el carácter de leyes intangibles o de verdades absolutas, pierde su virtud imperativa. El nihilismo es entonces la conciencia de un largo despilfarro de fuerzas, la tortura de en vano, la inseguridad, la falta de oportunidad para rehacerse de alguna manera, de tranquilizarse todavía con cualquier cosa. La vergüenza de sí mismo, como si uno se hubiera mentido a sí mismo demasiado tiempo. la gran noticia se propaga, Dios ha muerto y con él todo el reino de los valores suprasensibles, de las normas y de los fines que hasta ahora habían regido la existencia humana. Ya no es posible continuar engañándose con el espejismo de la trascendencia. La idea de otro mundo superior al nuestro, donde reinan desde siempre y para siempre el bien y la verdad y la justicia, se nos revela como la falsa proyección de nuestros deseos en un más allá inexistente. No hay nada que ver detrás del telón. Ese mundo ajeno al cambio, a la muerte, al dolor y a la mentira no es otra cosa que la pura nada, un ideal vacío, una mentira piadosa que hemos confeccionado invirtiendo los caracteres de nuestro mundo real que estimamos indigno de ser vivido por sí mismo. Y ahora que se hace claro el mezquino origen de estos valores, nos parece que el universo se desvaloriza, pierde su sentido. Nos encontramos así con dos formas de negación de la vida aparentemente opuestas pero rigurosamente complementarias. El nihilismo pesimista y el optimismo metafísico del idealismo. La primera es tan sólo la consecuencia lógica de la segunda que contiene ya en sí misma el germen del nihilismo pues el fundamento de sus valores no es otra cosa que la pura nada el nihil. Constituye así un nihilismo inconsciente que ignora su propia mentira como tal mentira. Cuando esta mentira se desvela a la conciencia irrumpe en nihilismo propiamente dicho pero en definitiva la historia de la humanidad desde Platón y el cristianismo hasta ¿cuándo? Es siempre la historia de un tedium vitae cada vez más pronunciado. Primero despreciábamos la vida como imperfecta desde la altura de los valores superiores. Ahora desvalorizamos esos valores del mundo superior pero con ello nuestro mundo el que vivimos de ninguna forma ha ganado en valor al contrario desestinados por la inexistencia de ese mundo ideal sobre cuya naturaleza nos gustaría engañarnos nuestra vida desprovista ya de todo sentido y de toda finalidad rueda cada vez más lejos hacia su propia nada. Sin embargo esto solo constituye para Nietzsche un estado de transición su inexplicacia filosófica le impide caer al modo de los promotores del existencialismo en un dogmatismo del absurdo ya que lo que se esconde tras el sentimiento del absurdo es todavía un resentimiento inconfesado contra el ser en tanto que éste no se pliega a nuestros cánones morales la vida nos parece desprovista de sentido porque todavía seguimos pensando que debería tener un sentido Nietzsche nos advierte constantemente contra los peligros que entraña la ficción de la finalidad procuremos no hacer a nuestras deseabilidades jueces del ser pero el asesino de Dios el hombre superior es demasiado débil para afrontar las consecuencias de su propio crimen y pronto se dispone a dorar nuevos becerros de oro una herida atraviesa los siglos el deseo la codicia de la más absoluta quietud todo cuanto existe se ve desgarrado por la incompletud y la carencia de venir es sinónimo de imperfección e insatisfacción ningún instante se justifica a sí mismo cada cosa empujada por la insaciable apetencia del tiempo deviene otra pues en sí no es sino absurdo y caos pequeño fragmento sin sentido que debe expiar su culpa rindiendo tributo ante la absoluta completud dispensadora de sentido para todo cuanto sufre desgarrado por la herida de su finita determinación poco importa que Dios haya muerto pues el hombre levanta ahora otros altares la razón la historia el progreso etc que le permiten despreciar el devenir como realidad actual hipotecarlo al advenimiento de un reino moral absoluto mientras el ideal conserve su lugar bajo forma religiosa o laica el nihilismo continuará ensombreciendo la existencia por eso Nietzsche a diferencia de sus predecesores Hegel Feuerbach desconfía de la muerte de Dios cualquier teleología cualquier finalismo por dialéctico que sea culpabiliza el devenir en cuanto tal ya que éste necesita ser justificado mediante la tendencia a un fin que es a la vez meta ideal y término del desarrollo temporal sin embargo la exigencia de veracidad engendrada por el propio ideal moral acabará por volverse contra él reconociendo su absoluta falta de fundamento entonces sobreviene el gran cansancio el del nihilista pasivo que recorre el mundo con una mirada desencantada sin encontrar ningún ideal ninguna meta que le parezca digna de movilizar sus energías querría la muerte pero está demasiado cansado para morir prefiere extinguirse pasivamente apagarse serenamente todas las formas de nihilismo que acabamos de ver son la expresión de una de las cualidades de nuestra voluntad de poder su cualidad negativa para Nietzsche la voluntad de poder no constituye una propiedad de los seres sino la esencia misma de todo cuanto es es decir de todo cuanto vive el ser no es otra cosa que voluntad de poder una cambiante constelación de fuerzas que pugnan entre sí para asegurarse la dominación cada centro de fuerza posee su perspectiva particular desde la cual interprete valor al mundo de acuerdo con sus peculiares intereses vitales en este sentido todo ser no sólo el hombre es esencialmente una voluntad dominadora y creadora un poder de fabulación que adereza y falsifica la realidad al interpretarla desde el ángulo exclusivo de sus conveniencias vitales Nietzsche se abre así una nueva concepción del ser y de la verdad la verdad es el error sin el cual no puede vivir ningún ser viviente de determinada especie a través de ella fulmina los valores de la metafísica occidental conduce en nihilismo hasta su máxima radicalidad y opera precisamente por ello esa transmutación de valores que constituye como confirma el subtítulo de la obra el deseo más profundo de su pensamiento un detenido análisis pasa revista a las principales verdades sobre las que se ha venido apoyando hasta ahora nuestra dogmática teoría del conocimiento la idea de sustancia la creencia ciega en el yo en la causalidad en el finalismo no son otra cosa que groseros errores de perspectiva mentiras interesadas que se han olvidado que lo son todas estas categorías del pensamiento tienden en definitiva a estabilizar y uniformar el devenir creando la falsa apariencia de cosas estables sujetos objetos sustancias y de casos idénticos especies formas leyes fines componen así una imagen alineada del mundo simplificándolo ordenándolo y haciéndolo comprensible para nosotros sin esta facultad simplificadora y falsificadora en la que se expresa nuestra voluntad de poder el mundo no resultaría invivible nada más lejos de la intención de Nietzsche que criticar estas verdades por el hecho de su falsedad al contrario si las desenmascara como errores es para conducir el nihilismo a ese grado de extrema radicalidad en que el hombre lejos de sufrir por la desilusión ante el ideal reinstaura los derechos de la ilusión como error al servicio de la vida lo que Nietzsche critica no son las falsas pretensiones de la verdad sino la verdad en sí y como ideal la forma extrema del nihilismo sería la opinión de que toda creencia todo tener por verdadero son necesariamente falsos porque no existe en absoluto un mundo verdadero por tanto una apariencia de perspectiva cuyo origen reside en nosotros en cuanto que necesitamos constantemente un mundo más estrecho más limitado más simplificado la medida de nuestra fuerza es hasta que punto podemos acomodarnos a la apariencia a la necesidad de la mentira sin perecer en esa medida el nihilismo podría ser una forma divina de pensar como negación de todo mundo verdadero de todo ser pero negar la verdad el ser lo permanente no es acaso negar es ideal en cuya existencia nos amparamos primero para despreciar la vida y de cuya ausencia la declarábamos más tarde absurda y sin sentido he aquí como el nihilismo llevado hasta su último extremo acaba por negarse a sí mismo la negación ya no niega la vida sino los valores que niegan la vida Dios la verdad el ideal frente al nihilista pasivo que aspira a extinguirse serenamente mirando desencantado como se desvanecen ante sus ojos los más preciados valores el nihilista activo que conoce demasiado bien el valor de esos valores ha dejado de apreciarlos y los destruye violentamente es el hombre que quiere perecer lo contrario de el último hombre el gran despreciador que se hunde en su propio ocaso pues esa flecha del anhelo hacia la otra orilla este es el punto excesivo de la filosofía dionisíaca el instante supremo en que la negación se nega a sí misma como poder autónomo y transmuta en afirmación de la vida lo negativo no desaparece sino que se convierte en un poder al servicio de la afirmación esa cara oculta hasta ahora de nuestra voluntad de poder que constituye no obstante su esencia más propia de la afirmación derivarán los nuevos valores desconocidos hasta ahora lo que Nietzsche llama transmutación no es pues un cambio de valores sino un cambio en elemento del que deriva el valor de los valores de ahí que no baste con matar a Dios para acabar con el nihilismo los ideales los valores pueden cambiar pero el nihilismo permanece pues todos ellos brotan de la cualidad negativa de nuestra voluntad de poder ahora bien decir que la esencia de la voluntad de poder es afirmación me podía llevarnos a un malentendido cabría pensar renunciar al ideal para afirmar la vida no es acaso consentir en lo real tal como es asumir la realidad tal cual en una palabra resignarse ninguna acusación de estoicismo puede ser formulada contra Nietzsche una vez que aclaremos el sentido que la afirmación cobra en su filosofía en primer lugar la superación del nihilismo no implica abolir lo negativo sino transmutarlo en una manera de ser de la afirmación como tal el hombre dionisíaco no es el hombre que dice sí a todo el animal de carga que no sabe decir no y acarrea el peso de los valores establecidos sino el hombre belicoso que destruye y niega porque afirma la vida en su eterno devenir transfigurador quien quiere expulsar de sí todo lo negativo es precisamente el hombre bueno de la moral el hombre del ideal que asume los valores establecidos y aspira a un mundo verdadero bueno bello a un mundo que no se contradice diga que no cambie pero estos valores son valores falsamente afirmativos que brotan de una voluntad negativa y traducen un instinto de vengaza contra los fuertes los alegres los que gozan del riesgo de la vida la moral como voluntad de poder es la manera en que los agotados los cansados de vivir vengándose se sienten señores así pues la verdadera afirmación la del hombre dionisíaco no puede prescindir de la negación porque afirmar no es llevar soportar asumir sino crear en realidad el hombre verdaderamente resignado el que no transforma el mundo ni crea valores nuevos es el idealista la idea de que el mundo que debería ser existe verdaderamente es una creencia de los improductivos que no anhelan crear un mundo tal y como debería ser consideran que si existe ya buscan los medios para llegar a él voluntad de verdad impotencia de la voluntad creadora de aquí puede deducirse un nuevo sentido de la afirmación en Nietzsche no lo verdadero ni lo real sino la interpretación creadora el mundo no es algo dado de una vez por todas sino una realidad a descubrir a interpretar a valorar a falsificar a crear todo es falso todo es lícito con esta sentencia Nietzsche no pretende exhortarnos a la realización de horribles crímenes ni a justificarlos en nombre de un tibio relativismo la razón última del inmoralismo Nietzscheano es quebrantar ese antagonismo rígido de la tradición metafísica entre la verdad y el error que se apoya a su vez en una determinada comprensión del ser en la filosofía de Nietzsche el error y la ilusión no son ya condenados como meras apariencias carentes de realidad sino simples avatares de la nada sino que adquieren una dignidad ontológica son los guardianes de la vida y se integran por ello en la estructura más íntima del ser pero es que el ser ha sufrido una mutación decisiva ya no es la perfección inmutable y serena idéntica consigo misma esa realidad acabada simple y transparente que la razón humana puede penetrar hasta sus últimos entresijos el ser es ahora voluntad de poder un mar de fuerzas normales que se agitan en sí mismas que se transforman eternamente que discurren eternamente un mundo que cuenta con innumerables años de retorno un flujo perpetuo de sus formas el ser es entonces en tanto que voluntad de poder un perpetuo devenir una pluralidad siempre cambiante que ofrece infinitas posibilidades de ser descifrada cualquier interpretación equivale a un engrandecimiento o una decadencia la estructura pluralista del ser como devenir determina pues un conocimiento necesariamente perspectivo las verdades absolutas de la metafísica y de la ciencia no son otra cosa que interpretaciones perspectivas unilateralmente establecidas pretendiendo ellas solas dar la medida a expensas de lo que se muestran las demás son en consecuencia ficciones perniciosas que olvidándose que lo son taponan el resto de las interpretaciones ahora bien estas interpretaciones son la manera en que se manifiesta cada ser como voluntad de poder así pues nuestro conocimiento del ser es también voluntad de poder y sabéis en definitiva que es para mí el mundo este mundo es la voluntad de poder y nada más y también vosotros mismos sois esa voluntad de poder y nada más el despliegue de fuerzas de la voluntad de poder puede leerse por tanto en un triple aspecto como concepción del mundo como conflicto de las pasiones en la subjetividad y como conflicto de fuerzas en el resto de los organismos vivientes todos ellos ejemplifican la ontología nichiana de la voluntad de poder desde el plano psíquico la expresión voluntad de poder ha llevado a graves malentendidos la voluntad de poder no es una facultad del alma humana no es que el hombre posea voluntad capacidad o poder para realizar tal o tal cosa sino que el hombre es voluntad de poder desde este punto de vista voluntad de poder no significa entonces que el hombre quiera el poder el poder no es algo así como una meta que se propusiera alcanzar la voluntad porque la voluntad en Nietzsche no es deseo ni carencia sino virtud creadora y donadora la voluntad no aspira no codicia no busca el poder al contrario el poder la voluntad da la voluntad de poder es un elemento móvil variable plástico que interpreta modela confiere sentido y da valor a las cosas la voluntad de poder es esencialmente artista pero la creación no hay que entenderla como una mera producción de objetos u obras la verdadera creación donde se expresa su más alta cualidad artística es la voluntad de transfigurarse uno mismo de sobrepasarse eternamente la voluntad de poder no es pues querer el poder sino querer ir más allá de uno mismo es en esta disposición en esta decisión en la cual el querer nos arrastra más allá de nosotros mismos donde reside el hecho de dominar de tener poder es decir de estar abierto en y al querer que nos empuja a sobrepasarnos en el querer no sabemos en tanto que más allá de nosotros mismos por esto Nietzsche habla de un estado consciente de la diferencia sentirse más fuerte o en otros términos el goce supone siempre una comparación pero no necesariamente con otros sino consigo mismo en un estado de crecimiento y sin que se sepa precisamente hasta qué punto se compara la voluntad de un más se encuentra en la naturaleza del goce la voluntad de que el poder aumente de que la diferencia entre la conciencia voluntad de poder es pues querer ser más ahora bien no debemos malentender la cuestión interpretando esta voluntad de sobrepasarse como el esfuerzo doloroso de una vida cuya lucha sería premiada al fin con la posesión de los valores establecidos dinero poder etc esta es la idea del poder que se hace el esclavo impotente para crear sus propios valores alcanzar los valores establecidos no es crear por encima de uno mismo no es dominar en su verdadero sentido sino someterse a imperativos ajenos para Nietzsche el amo de la dialéctica es también un esclavo la casta de los señores de la que él nos habla nada tiene que ver con una casta detentadora del poder económico o político el poder de la clase media se conserva por el comercio sobre todo por el comercio del dinero pero su propio instinto es fatalmente conservador y mediocre saber ser poderosos en todas partes en donde hay poder pero disfrute de su poder sigue siempre una sola dirección la palabra más digna para designar lo mediocre es como se sabe la palabra liberal en este juego de metamorfosis constante en que se haya inmerso nuestro ser como voluntad de poder no hay pues un fin una meta que se persiga para descansar en ella una vez alcanzada tras el largo combate sino una pluralidad de fines que jerarquizan conforme nuestro dinamismo pulsional eternamente creador eternamente destructor eternamente transfigurador de ahí que la afirmación suprema de nuestra voluntad de poder pase necesariamente por la adhesión incondicional a ese círculo de la existencia que debe tornar eternamente como un devenir que no conoce ni la saciedad ni el disgusto ni el cansancio así pues la doctrina del eterno retorno lejos de contradecirse con la teoría de la voluntad de poder como algunos autores han pretendido es inseparable de ella podría decirse que constituye su metáfora en oposición a toda teología Nietzsche pretende rescatar la inocencia del devenir esto es liberarlo de toda meta de todo fin que lo hipoteque a un estado terminal cuando afirma el hecho de que se imprima al devenir la condición del ser supone la más alta voluntad de poder no quiere aludir con ello ni a la congelación del instante ic et nunc ni menos aún al estado de equilibrio que pondría fin al discurrir del tiempo la eternidad formulada por el eterno retorno no es pues la atemporalidad sino la infinitud del tiempo mismo la eternidad no designa Nietzsche lo que trasciende al tiempo sino que designa al ser mismo del tiempo como lo único permanente subsistente todo vuelve y retorna eternamente en el eterno retorno se afirma el ser como devenir en su eterno retornar ya que si lo único subsistente es la infinitud del tiempo mismo ningún fin como tal podrá ser alcanzado jamás en efecto apenas alcanzada la cota perseguida esto es el máximo sentido ese estado de equilibrio es roto para volver a recomenzar y garantizar así la eternidad del devenir si el mundo tuviese un fin este fin se habría ya logrado si hubiese algún estado final no previsto también debería de haberse realizado si el mundo fuese en general capaz de persistir y de cristalizar de ser si en todo su devenir tuviese solo por un momento esta capacidad de ser hace mucho tiempo que hubiera terminado todo devenir y por consiguiente todo pensamiento todo espíritu el hecho de que el espíritu sea devenir demuestra que el mundo carece de meta de estado final y que es incapaz de ser en un tiempo infinito toda posible combinación debe ser también realizada una vez aún más debe ser realizada infinito número de veces el mundo es un círculo que ya se ha repetido una infinidad de veces y que seguirá repitiendo infinitum su juego ¿qué relación guarda este proceso con la voluntad de poder? el querer no es otra cosa según hemos visto que el querer ser más la voluntad de poder no sabría querer otra cosa que el aumento incesante de su propio poder el querer de venir más fuerte a partir de cualquier punto de fuerza es la única realidad no conservación de sí mismo sino voluntad de apropiarse de adueñarse de ser más de hacerse más fuerte la voluntad de poder es siempre ruptura de equilibrio la energía sobrepasa constantemente la meta que se asigna de tal modo que alcanzado el punto culminante no sabría sino vascular en el sentido opuesto si es que quiere conservarse como tal energía en definitiva sus fines aparentes no son sino variaciones de su fin propio permanecer siempre como energía la ruptura constante del equilibrio donde la significación apenas alcanzada se revela como insignificancia es pues inherente a la ciencia de la voluntad de poder no reside aquí precisamente para Nietzsche el secreto del eterno retorno este mundo mío dionisíaco que se crea siempre a sí mismo que se destruye eternamente a sí mismo este enigmático mundo de la doble voluptuosidad este mí más allá del bien y del mal sin fin a menos que no se descubra un fin en la felicidad del círculo ¿queréis un nombre para ese mundo? este nombre es el de voluntad de poder y nada más otro aspecto del eterno retorno que ha puesto de manifiesto Pierre Klosowski muestra su indisoluble unidad con la teoría de la voluntad de poder la voluntad de poder en tanto que voluntad de sobrepasarse implica la incesante transfiguración de nuestro propio ser en la transfiguración dejo de ser el que soy para pasar a ser otro y sólo así soy el que verdaderamente soy pues mi propia esencia consiste en la constante disolución de mi ser como ser acabado la transfiguración no se abre así a la incesante metamorfosis donde toda identidad se disuelve en una múltiple alteridad ahora bien el círculo del eterno retorno implica necesariamente la realización sucesiva de todas las identidades posibles afirmar un solo instante de mi existencia actual supone decir un sí a todos los instantes que lo han hecho posible y en consecuencia a la infinita serie de mis otras posibles identidades que ahora desconozco suponiendo que dijéramos que sí en un determinado momento nos encontramos con que habremos dicho no sólo sí a nosotros mismos sino a toda la existencia porque nada existe por sí mismo ni en nosotros ni en las cosas y aunque sólo una vez haya vibrado y resonado nuestra alma como una cuerda en función de la felicidad sería necesaria toda la eternidad para reconstruir las condiciones de este único acontecimiento y toda la eternidad habría sido aprobada justificada y afirmada en este único momento en que decimos sí veamos con palabras de pies Klosowski esta connotación disolvente de la identidad personal que es inherente al eterno retorno en el instante en que me he revelado el eterno retorno dejo de ser yo mismo y soy susceptible de volverme innumerables otros sabiendo que voy a olvidar esta revelación una vez fuera de la memoria de mí mismo para que esta revelación tenga un sentido será preciso que pierda conciencia de mí mismo y que el movimiento me devuelva al instante en que me fue revelada la necesidad de recorrer toda la serie de mis posibilidades una última aclaración antes de finalizar la afirmación absoluta de la existencia que implica la doctrina del eterno retorno debe ser distinguida tanto del optimismo moral y teológico de estilo leibniziano como del fatalismo pasivo tradicional Nietzsche encuentra despreciable la tesis leibniziana del mejor de los mundos posibles en verdad yo no amo tampoco aquellos que declaran que todas las cosas son buenas y este mundo el mejor de los mundos a estos los llamo yo los omnicontentos pero masticar y digerir todo esa es cosa propia de cerdos la afirmación Nietzscheana revela un pesimismo trágico y no una ciega confianza en la armonía universal se comprende también por qué condena la actitud pasiva del estoico el estoico no afirma activamente el ser sino que se resigna a la realidad con la condición de proceder a una previa anestesia general que le prevenga contra cualquier sufrimiento el hombre trágico por el contrario no anhela al placer ni esquiva al desplacer placer y desplacer son simples consecuencias simples fenómenos concomitantes lo que el hombre quiere lo que quiere la más pequeña parte de cualquier organismo vivo es un aumento de poder en el esfuerzo en pos de tal aumento se busca tanto el placer como el desplacer el hombre a partir de aquella voluntad busca una resistencia tiene necesidad de algo que se le oponga pero no por hambre como pudiera creerse sino por voluntad de poder vemos pues que la afirmación del eterno retorno que diviniza toda la existencia hasta sus aspectos más dolorosos nada tiene que ver con la aceptación servir de lo real afirmar el ser en su eterno retornar no es postrarse ante la necesidad y adorarla por impotencia para cambiarla sino instalarse belicosamente en la existencia proclamando a la vez su eterna inocencia sin buscar subterfugios ultramundanos para escapar a ella el eterno retorno no incita a la abolición de la voluntad a la suspensión del querer que Schopenhauer entendía como la única posibilidad de liberación sino que eleva al hombre a su más alta responsabilidad trágica la voluntad de poder ensayo de una transmutación de todos los valores prefacio 1 las grandes cosas exigen que no las mencionemos o que nos refiramos a ellas con grandeza con grandeza quiere decir cínicamente y con inocencia 2 lo que cuento es la historia de los dos próximos siglos describe lo que sucederá lo que no podrá suceder de otra manera la llegada del nihilismo esta historia ya puede contarse ahora porque la necesidad misma está aquí en acción este futuro habla ya en cien signos este destino se anuncia por doquier para esta música del porvenir ya están aguzadas todas las orejas toda nuestra cultura europea se agita ya desde hace tiempo con una tensión torturadora bajo una angustia comenta de década en década como si se encaminara a una catástrofe intranquila violenta atropellada semejante a un torrente que quiere llegar cuanto antes a su fin que ya no reflexiona que teme reflexionar 3 el que aquí toma ahora la palabra no ha hecho por el contrario hasta el presente más que reflexionar como filósofo y anacoreta por instinto que encuentra mejor ventaja viviendo apartado al margen en la paciencia en la demora y el regazo como un espíritu investigador y atrevido que ya se ha extraviado más de una vez en todos los laberintos del futuro como un pájaro espectral y profético que mira hacia atrás cuando cuenta lo que vendrá primer nihilista perfecto de Europa pero que ya ha superado el nihilismo que moraba en su alma viviéndolo hasta el fin dejándolo tras de sí debajo de sí fuera de sí 4 porque no hay que engañarse sobre el sentido del título con el cual este evangelio del futuro será nombrado la voluntad del poder ensayo de una transmutación de todos los valores con esta fórmula se expresa un contramovimiento en relación tanto con el principio como con la tarea un movimiento que en cualquier clase de futuro destruirá ese nihilismo perfecto pero que lo presupone lógica y psicológicamente y que no puede venir absolutamente sino de él y por él pues ¿por qué es ya necesario el surgimiento del nihilismo? porque al llegar hasta sus últimas consecuencias los mismos valores que hemos tenido hasta ahora son los que lo hacen necesario porque nihilismo es la resultante lógica de nuestros grandes valores y de nuestro ideal porque debemos experimentar en nosotros el nihilismo para llegar a comprender cuál era el verdadero valor de estos valores alguna vez necesitaremos valores nuevos libro primero el nihilismo europeo acerca del plan 1 el nihilismo está ante la puerta ¿de dónde nos llega este el más inquietante de todos los huéspedes? punto de partida es un error señalar como causas del nihilismo las crisis sociales la degeneración fisiológica incluso la corrupción se trata de la época más honrada y compasiva la miseria la miseria espiritual corporal e intelectual no tienen en sí toda la capacidad necesaria para producir el nihilismo o sea el rechazo radical del valor el sentido el deseo estas necesidades siguen permitiendo interpretaciones diferentes sin embargo en una interpretación muy determinada la cristiano moral se asienta en nihilismo 2 la decadencia del cristianismo en su moral que es inmovible que se vuelve contra Dios cristiano el sentido de la verdad altamente desarrollado por el cristianismo se transforma en asco ante la falsedad y la mentira de toda la interpretación cristiana del mundo y de la historia la reacción del Dios es la verdad en la creencia fanática todo es falso budismo del hecho 3 lo decisivo es el escepticismo ante la moral la decadencia de la interpretación moral del mundo que ya no tiene sanción alguna después de haber intentado huir hacia un más allá acaba en nihilismo nada tiene sentido la inconsistencia de una interpretación del mundo que ha sido dedicada a la fuerza monstruosa despierta en nosotros la desconfianza de que todas las interpretaciones del mundo pueden ser falsas rasgos budistas nostalgia de la vida el budismo indio no tiene tras de sí un desarrollo del fundamento moral por eso para él solamente hay en el nihilismo una moral no superada el ser como castigo y el ser como error combinados y por consiguiente el error también como castigo una apreciación moral de los valores los intentos filosóficos de superar el Dios moral Hegel panteísmo superación de los ideales populares el sabio el santo el poeta antagonismo de verdadero bello y bueno 4 contra la falta de sentido por una parte contra la apreciación de los juicios morales por otra hasta que punto toda la ciencia y la filosofía han estado hasta ahora bajo la influencia de los juicios morales y si no se tienen en cuenta la hostilidad de la ciencia y el anticientifismo crítica del espinosismo los juicios de valor cristianos reaparecen por doquier en los sistemas socialistas y positivistas falta una crítica de la moral cristiana 5 las consecuencias nihilistas de las ciencias naturales en la actualidad al mismo tiempo que sus tentativas de escabullirse en un más allá de su actividad se desprende finalmente una autodestrucción un volverse contra sí un anticientifismo desde copérnico ha rodado al hombre desde el centro hacia la periferia 6 las consecuencias nihilistas de la forma de pensar política y económica en que todos los principios llegan poco a poco a caer en la interpretación teatral el aliento de la mediocridad de la mezquindad de la falta de sinceridad etc el nacionalismo el anarquismo etc castigos falta la situación y el hombre redentores el justificador 7 las consecuencias nihilistas de la historia y del historiador práctico es decir el romántico situación del arte absurda falta de originalidad de su posición en el mundo moderno su entenebrecimiento supuesto limpismo de Goethe 8 el arte la preparación del nihilismo romanticismo final de los nivelungos de Wagner 1 nihilismo 1 nihilismo como consecuencia de la forma en que se han interpretado hasta ahora los valores de la existencia 2 ¿qué significa el nihilismo? que los valores supremos pierden validez falta la meta falta la respuesta al por qué 3 el nihilismo radical es el convencimiento de la insostenibilidad de la existencia cuando se trata de los valores más altos que se reconocen añadiendo a esto la comprensión de que no tenemos el menor derecho a plantear un más allá o un en sí de las cosas que sea divino que sea moral viva esta comprensión es una consecuencia de la veracidad altamente desarrollada y por ello incluso una consecuencia de la creencia en la moral 4 ¿qué ventajas ofrecía la hipótesis cristiana de la moral? 1 concedía al hombre un valor absoluto por oposición a su pequeñez y a su contingencia en la corriente del devenir y el desaparecer 2 servía a los abogados de Dios en tanto que dejaba al mundo a pesar de la miseria y el mal el carácter de perfección incluida aquella famosa libertad el mal se mostraba lleno de sentido 3 aplicaba al hombre un saber acerca de los valores absolutos y le proporcionaba incluso de esta forma un conocimiento adecuado de lo más importante 4 impedía que el hombre se despreciara como hombre que tomara partido contra la vida que desesperara del conocimiento era un medio de su existencia en suma la moral era el gran antídoto contra el nihilismo práctico y teórico 5 pero entre las fuerzas que sustentó la moral estaba la veracidad esta se vuelve finalmente contra la moral descubre su teología su consideración interesada y ahora la comprensión de esta mentira encarnada hace tiempo y de la cual no esperamos poder desembarazarnos actúa precisamente como estimulante ahora constatamos en nosotros mismos enraizadas a través de la larga interpretación moral necesidades que nos parecen como exigencias de lo no verdadero por otra parte son estas necesidades a las cuales parece estar unido un valor las que hacen que soportemos la vida este antagonismo no estimar lo que reconocemos y no poder estimar ya aquello sobre cuya naturaleza nos gustaría engañarnos trae como resultado un proceso de desintegración 6 esta es la antinomia en tanto creamos en la moral condenamos la existencia 7 los valores superiores a cuyo servicio debía vivir el hombre especialmente cuando disponían de él de manera dura y costosa estos valores sociales se constituyeron con el fin de fortalecerlo como si fuera mandamientos de Dios como realidad como verdadero mundo como esperanza y mundo futuro se construyeron sobre los hombres ahora que se hace claro el mezquino origen de estos valores nos parece que el universo se desvaloriza pierde su sentido pero este es solamente un estado de transición 8 consecuencia nihilista la creencia en la falta de valor como resultado de la apreciación moral hemos perdido el gusto por lo egoísta aún después de comprender la imposibilidad de lo no egoísta hemos perdido el gusto de lo necesario aún después de comprender la imposibilidad de un haber un arbitrarium y de una libertad inteligible vemos que no alcanzamos la esfera en que hemos situado nuestros valores con lo cual la otra esfera en la que vivimos de ninguna forma ha ganado un valor por el contrario estamos cansados porque hemos perdido el impulso principal todo ha sido inútil hasta ahora 9 el pesimismo como preforma de nihilismo 10 a el pesimismo como fortaleza en que en la energía de su lógica como anarquismo y nihilismo como analítica b el pesimismo como declive en que como suavizamiento como sentimentalización cosmopolita como tout compendre e historicismo la tensión crítica los extremos se ponen de manifiesto y adquieren preponderancia 11 la lógica del pesimismo hasta el último nihilismo qué es lo que impulsa aquí concepto de la falta de valor de la falta de sentido hasta qué punto los valores morales están dentro de todos los demás altos valores resultado los juicios morales de valor son condenaciones negaciones la moral es la renuncia a la voluntad de existir 12 desmoronamiento de los valores cosmológicos a el nihilismo como estado psicológico surgirá primeramente cuando hayamos buscado un sentido a cualquier suceso que no lo tenga de manera que el que busca acaba perdiendo el ánimo el nihilismo es entonces la conciencia de un largo despilfarro de fuerzas la tortura del en vano la inseguridad la falta de oportunidad para rehacerse de alguna manera de tranquilizarse todavía con cualquier cosa la vergüenza de sí mismo como si uno se hubiera mentido a sí mismo demasiado tiempo ese sentido podría haber sido el cumplimiento de un código moral lo más alto posible en todos los acontecimientos el orden moral del mundo o el incremento del amor y la armonía en las relaciones entre los seres o la aproximación a un estado general de felicidad o incluso la disolución en un estado de nada universal una meta sigue siendo un sentido lo común en todas estas concepciones es que debe alcanzarse algo a través del proceso mismo y entonces se comprende que por este devenir nada se cumple nada se alcanzará por tanto la desilusión sobre una supuesta finalidad del devenir es la causa del nihilismo sea con relación a un fin completamente determinado sea generalizando la consideración de la insuficiencia de todas las hipótesis del fin sustentadas hasta ahora que se refieren al desarrollo como un todo el hombre que no es un colaborador y mucho menos el punto central del devenir surge en segundo lugar el nihilismo como estado psicológico cuando se ha aplicado una totalidad una sistematización incluso una organización en todo suceder y bajo todo suceder de manera que en una representación total de una forma suprema de dominio y gobierno se deleite el alma sedienta de admiración y gloria si se trata del alma de un lógico bastará en aquella consecuencia absoluta y una dialéctica de lo real para conciliarlo todo una forma de unidad cualquier forma de monismo y como consecuencia de esta fe del hombre en un sentimiento profundo de conexión y dependencia de un todo infinitamente superior a él un modus de la divinidad el bien de la totalidad requiere la entrega del individuo pero hay que darse cuenta de que no existe tal totalidad en el fondo el hombre ha perdido la creencia en su valor cuando a través de él no actúa un todo infinitamente precioso es decir ha concebido un todo semejante para poder creer en su propio valor el nihilismo como estado psicológico tiene además una tercera y última forma dadas estas dos consideraciones que no se llega a nada con el devenir y que bajo todos los devenires no gobierna ninguna gran unidad en la que el individuo pueda sumergirse por completo como en un elemento del más alto valor queda entonces como subterfugio condenar todo el mundo del devenir como engaño inventar un mundo situado más allá de éste y considerarlo como un mundo verdadero pero tan pronto como el hombre llega a darse cuenta de que la construcción de tal mundo se debe tan solo a necesidades psicológicas y no tiene por tanto derecho a la existencia surge la última forma del nihilismo una forma que comporta en sí misma no creer en un mundo metafísico y que se prohíbe igualmente la creencia en un verdadero mundo desde este punto de vista se admite la realidad del devenir como única realidad y se rechaza cualquier clase de camino torcido que conduzca al más allá y a las falsas divinidades pero no se soporta ese mundo aunque no se le quiera negar ¿qué es lo que ha sucedido en suma? se había alcanzado el sentimiento de la falta de valor cuando se comprendió que ni con el concepto fin ni con el concepto unidad ni con el concepto verdad se podía interpretar el carácter general de la existencia con ello no se alcanza ni se obtiene nada falta la unidad que engrana en la multiplicidad del acontecer el carácter de la existencia no es verdadero es falso ya no se tiene absolutamente ningún fundamento para hacerse creer a sí mismo en la existencia de un mundo verdadero en resumen las categorías fin unidad ser con las cuales hemos atribuido un valor al mundo son desechadas de nuevo por nosotros ahora el mundo aparece como falto de valor B admitiendo que hemos reconocido hasta que punto el mundo ya no puede ser interpretado con estas tres categorías y que después de este examen el mundo empieza a no tener valor para nosotros debemos preguntarnos de donde nace nuestra creencia en ellas tratemos de averiguar si es posible negarlas cuando hayamos desvalorizado estas tres categorías la demostración de su inaplicabilidad en todo no es razón suficiente para desvalorizar el universo resultado la creencia la creencia en las categorías de la razón es la causa del nihilismo hemos medido el valor del mundo por categorías que se refieren a un mundo puramente ficticio conclusión todos los valores con los cuales hemos tratado hasta ahora de hacernos apreciable el mundo primeramente y con los cuales después incluso lo hemos desvalorizado al haberse mostrado estos inaplicables todos estos valores reconsiderados psicológicamente son los resultados de determinadas perspectivas de utilidad establecidas para conservar e incrementar la imagen de dominio humano pero proyectadas falsamente en la esencia de las cosas la ingenuidad hiperbólica del hombre sigue siendo pues considerarse a sí mismo como el sentido y la medida de valor de las cosas 13 el nihilismo representa un estado patológico intermedio lo patológico es la monstruosa generalización la conclusión sin ningún sentido sea porque las fuerzas productivas no son todavía bastante fuertes sea porque la decadencia vacila aún y no ha descubierto todavía sus medios auxiliares supuesto de esta hipótesis que no hay ninguna verdad que no hay ninguna cualidad absoluta de las cosas ninguna cosa en sí esto es el nihilismo y verdaderamente nihilismo extremo sitúa el valor de las cosas precisamente en el hecho de que ninguna realidad corresponde ni correspondió a estos valores sino que son sólo un síntoma de fuerza por parte del que atribuye el valor una simplificación para fines vitales 14 los valores y sus variaciones están en relación al desarrollo de poder del que aplica el valor la medida de la no creencia de la supuesta libertad del espíritu como expresión del aumento de poder nihilismo como ideal del supremo poder del espíritu de la vida más exuberante en parte destructivo en parte irónico 15 ¿qué es una creencia? ¿cómo se origina? cualquier creencia es un tener por verdadero la forma extrema del nihilismo sería la opinión de que toda creencia todo tener por verdadero son necesariamente falsos porque no existe en absoluto un mundo verdadero por tanto una apariencia de perspectiva cuyo origen reside en nosotros en cuanto que necesitamos constantemente un mundo más estrecho más limitado más simplificado la medida de nuestra fuerza es hasta qué punto podemos acomodarnos a la apariencia a la necesidad de la mentira sin perecer en esta medida el nihilismo podría ser una forma divina de pensar como negación de todo mundo verdadero de todo ser 16 si nos sentimos desengañados no lo somos en relación con la vida sino porque hemos abierto los ojos a las concupiscencias de toda clase miramos con cierta rabia burlona lo que llamamos ideal nos despreciamos solo por no poder mantener sometida en todo momento esa absurda excitación que se llama idealismo este mal hábito es más fuerte que la rabia del desengaño 17 hasta que punto el nihilismo de Schopenhauer sigue siendo la consecuencia del mismo ideal creado por el teísmo cristiano el grado de certidumbre con relación al grado más alto del deseo a los valores superiores a la suma perfección era tan grande que los filósofos partían del a priori como una certeza absoluta Dios en la cumbre como verdad dada llegar a ser igual a Dios ser absorbido por Dios estos fueron durante siglos los objetivos del deseo más ingenuo y convincente pero algo que convence no se convierte en verdadero por eso es únicamente más convincente nota para los asnos se ha olvidado conceder este planteamiento del ideal a la realidad personal se llegó al ateísmo pero se ha renunciado al ideal en el fondo los últimos metafísicos siguen buscando en él la realidad verdadera la cosa en sí en relación con la cual todo lo demás solo es apariencia su dogma es que nuestro mundo de apariencias no es visiblemente la expresión de aquel ideal por lo que no puede ser verdadero y de ninguna forma puede conducir a ese mundo metafísico que ellos ven como causa lo incondicionado en cuanto representa esa perfección superior no puede ser el fundamento de todo lo condicionado Schopenhauer que disaba que fuese de otra forma tuvo que pensar en esa razón metafísica como antítesis del ideal como voluntad mala y ciega de suerte que pudo ser entonces lo aparente lo que se manifiesta en el mundo de las apariencias pero incluso con esto no renunció al ideal absoluto y claro metió la pata a Kant le pareció necesaria la hipótesis de la libertad inteligible para aliviar al ens perfectum de la responsabilidad del ser así y así de este mundo en resumen para explicar el mal y la maldad lógica escandalosa en un filósofo 18 el signo más general de los tiempos modernos el hombre a sus propios ojos ha perdido increíblemente dignidad durante mucho tiempo fue el centro y el héroe trágico de la existencia entonces esforzó al menos en demostrarse emparentado con las partes más decisivas y valiosas de la existencia como hacen todos los metafísicos que quieren establecer la dignidad del hombre con la creencia de que los valores morales son valores cardinales el que abandona a Dios con tanta más firmeza se aferra a la creencia en la moral 19 cualquier valoración moral como por ejemplo la budista acaba en el nihilismo esperamos esto para Europa se cree salir del paso con un moralismo sin fondo religioso pero para ello es forzoso el camino hacia el nihilismo en la religión es necesario considerarnos como creadores de valores morales 20 la pregunta del nihilismo ¿para qué? parte de los hábitos mantenidos hasta ahora según los cuales el fin parecía establecido dado exigido desde fuera es decir por alguna autoridad sobrehumana al dejar de creer en esta se buscó sin embargo según la antigua costumbre otra autoridad que supiera hablar de forma absoluta y pudiera ordenar fines y tareas la autoridad de la conciencia aparece ahora en primera línea como indemnización a cambio de una autoridad personal cuanto más se emancipa la conciencia más imperativa se hace la moral o la autoridad de la razón o el instinto social el rebaño o la historia con su espíritu inmanente que tiene su fin en sí y a la que puede uno abandonarse se querría eludir para anular totalmente a la voluntad al deseo de un fin al riesgo a sí mismo querríamos liberarnos de la responsabilidad se aceptaría se aceptaría el fatalismo en fin la felicidad y con cierta tartufería la felicidad de la mayor parte se dice uno a sí mismo uno un fin determinado no es necesario en absoluto dos no es posible prever el fin precisamente ahora que la voluntad sería necesaria en toda su potencia es lo más débil lo más pusilánime absoluta desconfianza contra la fuerza organizadora de la voluntad en conjunto 21 el nihilista perfecto el ojo del nihilista idealiza dentro de lo feo es infiel a sus recuerdos lo deja abatirse deshojarse no los protege contra las lívidas decoloraciones que vierte la debilidad sobre lo lejano y lo pasado y lo que no ejercita contra sí no lo ejercita tampoco contra el pasado completo de los hombres lo deja abatirse igualmente 22 el nihilismo tiene doble sentido a el nihilismo como signo del creciente poder del espíritu nihilismo activo b el nihilismo como decadencia y retroceso del poder del espíritu nihilismo pasivo 23 el nihilismo como estado normal puede ser un signo de fuerza la intensidad del espíritu puede haber aumentado de tal modo que las metas que tenía hasta ahora convicciones artículos de fe resulten inadecuadas pues una creencia expresa en general el apremio de las condiciones vitales un sometimiento al influjo de las relaciones bajo las cuales un ser prospera crece gana poder por otra parte el signo de una potencia insuficiente para establecerse a sí mismo de forma productiva de nuevo una meta un porqué una creencia alcanza su máximo de fuerza relativa como potencia violenta de destrucción como nihilismo activo su antítesis sería el nihilismo fatigado que ya no ataca su forma más conocida es el budismo como nihilismo pasivo como signo de debilidad la potencia del espíritu puede estar cansada agotada de forma que las metas y valores que tenía hasta ahora resulten inadecuados faltos de crédito de forma que la síntesis de valores y metas base sobre la que descansa toda cultura fuerte se disuelve y los valores aislados se hagan la guerra disgregación que todo lo que refresca cura tranquiliza aturde pase a primer plano bajo diferentes disfraces religiosos morales políticos estéticos etc 24 el nihilismo no es sólo una reflexión sobre el en vano no es sólo la creencia de que todo merece morir se pone la mano encima se aniquila esto resulta si se quiere ilógico pero el nihilista no cree en la necesidad de ser lógico es este el estado de los espíritus y voluntades más fuertes y para ellos no es posible detenerse en el no del juicio el no de la acción está dado por su naturaleza el convertir algo en nada por el juicio secunda al convertir algo en nada por la mano 25 sobre la génesis del nihilista sólo tardíamente se tiene el coraje de admitir aquello que sabemos con certeza el que yo hasta ahora haya sido fundamentalmente nihilista hace muy poco tiempo que me lo he confesado a mí mismo la energía el radicalismo con que se seguía adelante como nihilista me ocultaron esta verdad esencial cuando se va hacia un fin parece imposible que la falta de fin en sí sea una creencia esencial 26 el pesimismo de las naturalezas vigorosas el para qué después de una lucha terrible incluso aún después de la victoria que es algo cien veces más importante que preguntarnos si nos encontramos bien o mal un instinto fundamental de todas las naturalezas fuertes y en consecuencia si los demás se encuentran bien o mal en resumen que tenemos una meta y que por ella no vacilamos en hacer víctimas humanas arrostrar todos los peligros tomar sobre nosotros mismos todo lo malo todo lo peor la gran pasión 2 causas remotas del nihilismo 27 causas del nihilismo 1 falta la especie superior es decir aquella cuya fertilidad y poder inagotables mantienen la creencia en el hombre piénsese en lo que se debe a Napoleón casi todas las esperanzas más altas de este siglo 2 la especie inferior rebaño masa sociedad olvida la modestia y exagera sus necesidades de valores cósmicos y metafísicos por este proceso se vulgariza la existencia entera hasta tal punto que domina la masa tiraniza a los hombres de excepción de manera que pierden la fe en sí mismos y se convierten en nihilistas todas las tentativas de crear tipos superiores fracasaron romanticismo el artista el filósofo contra la tentativa de Carlyle de concederles los más altos valores morales la resistencia contra los tipos superiores como resultado ocaso e inseguridad de todos los tipos superiores la lucha contra el genio poesía popular etc compasión por los humildes y por los que sufren como medida de altura del alma falta el filósofo que describe la acción no sólo el que la poetiza 28 el nihilismo incompleto su forma vivimos en medio de él los intentos de escapar al nihilismo sin transmutar los valores aplicados hasta ahora producen el efecto contrario agudizan el problema 29 las clases de auto aturdimiento en lo más interno no encontrar una salida vacío intentos de librarse el embriaguez la embriaguez la embriaguez como música la embriaguez como crueldad en el placer trágico de la caída de los más nobles la embriaguez como entusiasmo ciego por hombres o épocas aisladas como odio etc intento de trabajar sin sentido como instrumento de la ciencia abrir los ojos a los distintos pequeños placeres por ejemplo con reconocimiento modestia contra sí mismo generalizar esta modestia contra sí mismo basta convertirla en patos la mística el goce voluptuoso del vacío eterno el arte por el arte le feu el puro conocer como un narcótico del asco de sí mismo cualquier trabajo estable o cualquier pequeño fanatismo estúpido la confusión de todos los medios la enfermedad por falta de moderación en general la disipación mata el placer 1 debilitación de la voluntad como resultado 2 contraste de sentimientos entre un orgullo extremo y la humillación de pequeñas debilidades 30 llega ya la época en que tendremos que pagar el haber sido cristianas durante dos milenios perdemos la fuerza de gravedad que nos permitía vivir hace ya tiempo que no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos nos precipitamos de repente en las valoraciones opuestas con el grado de energía que ha despertado incluso en el hombre una supervaloración extrema del hombre hoy todo es completamente falso todo son palabras anarquía debilidad o exaltación a se busca una especie de solución terrena pero en el mismo sentido que el triunfo definitivo de la verdad del amor de la justicia el socialismo igualdad de la persona b se intenta igualmente mantener el ideal moral con preponderancia de lo altruista de la abnegación de la negación de la voluntad c se intenta incluso conservar el más allá aunque solo sea como incógnita se lo interpreta de manera que se puede extraer de él al estilo antiguo una especie de consuelo metafísico d se intenta leer en el suceder una dirección divina de estilo antiguo una ordenación de las cosas basada en premios y castigos que nos educa y nos lleva hacia la perfección e se cree ahora como antes en el bien y en el mal de manera que se considera el triunfo del bien y la destrucción del mal como tarea esto es muy inglés caso típico ese pelirrojo de john stuart mill f el desprecio de la naturalidad el ansia del ego intento de comprender como consecuencia de una despersonalización y como desinterrasse incluso la espiritualidad y el arte más altos g se permite a la iglesia que siga entrometiéndose en todas las vivencias esenciales en todos los puntos culminantes de la vida individual para que los consagre y les dé un sentido más alto seguimos teniendo el estado cristiano la boda cristiana 31 ha habido épocas más pensadoras y más profundas que la nuestra épocas como por ejemplo aquella en que apareció el Buda en que el pueblo mismo después de largas luchas de sectas durante siglos se encontró al final tan profundamente perdido los laberintos de las opiniones filosóficas como temporalmente los pueblos europeos en las sutilezas de los dogmas religiosos no nos dejemos nosotros seducir por la literatura y la prensa que nos inducen a tener una gran opinión del espíritu de nuestro tiempo los millones de espiritistas y una cristandad con ejercicios gimnásticos de esa espantosa fealdad que caracteriza a las invenciones inglesas ofrecen una mejor perspectiva el pesimismo europeo está todavía en sus comienzos un testimonio contra sí mismo aún no tiene aquella monstruosa y nostálgica fijeza de mirada en que se refleja la nada como la tuvo una vez en la India todavía hay en él mucho hecho y no devenido demasiado pesimismo de sabios y poetas quiero decir que buena parte de él es pensado o inventado es creado pero de ningún modo causa 32 crítica del pesimismo hasta el presente rechazo del punto de vista endemonológico como última reducción a la pregunta ¿qué sentido tiene esto? reducción del oscurecimiento nuestro pesimismo el mundo no es de ningún modo el valor que creemos nuestra fe misma ha hecho aumentar de tal forma nuestra tendencia al conocimiento que hoy tenemos que decir esto en primer lugar el mundo aparece así como de menos valor y así lo experimentamos solo en este sentido somos pesimistas es decir con la voluntad de reconocer sin trabas esta transvaloración y no engañarnos o cubrirnos los ojos con la antigua forma de pensar justamente en esta dirección encontramos el patos que nos fuerza a buscar nuevos valores en suma el mundo pudiera tener más valor del que nosotros creíamos debemos analizar la ingenuidad de nuestros ideales ya que quizá en conciencia para darle la interpretación más alta no hemos dado ni tan siquiera una vez a nuestra existencia humana un moderado valor ¿qué ha sido divinizado? los instintos de valor en la comunidad lo que posibilita su subsistencia ¿qué ha sido calumniado? lo que separaba a los hombres superiores de los inferiores el impulso creador de abismos 33 causas del surgimiento del pesimismo 1 porque las tendencias más fuertes y esperanzadoras de la vida han sido calumniadas hasta ahora de manera que la vida tiene una maldición sobre sí 2 porque la creciente valentía y rectitud y la atrevida desconfianza del hombre comprenden la indisolubilidad de estos instintos con respecto a la vida y por lo tanto se vuelven contra la vida 3 porque sólo los mediocres los que no sienten ese conflicto en absoluto prosperan la clase superior fracasa y como ejemplo de la degeneración se crea enemigos porque por otra parte nos indigna el que se presente lo mediocre como finalidad y sentido y también porque ya nadie puede responder ¿aún para qué? 4 porque el empequeñecimiento la capacidad de sufrir la inquietud la prisa la confusión crecen sin cesar porque la actualización de todo este impulso la llamada civilización es cada vez más fácil y el individuo enfrentado a esta maquinaria monstruosa se desalienta y se somete 34 el pesimismo moderno es una expresión de la inutilidad del mundo moderno no del mundo y de la existencia en general 35 la preponderancia del dolor sobre el placer o lo contrario el hedonismo estas dos doctrinas son ya indicios que apuntan al nihilismo porque en ambos casos no se establece aquí ningún otro sentido último sino la apariencia del placer o el desplacer pero así habla una clase de hombres que ya no se atreve a establecer una voluntad una intención un sentido para cualquier clase de hombres más sana el valor de la vida no se mide con el módulo de estas cosas accesorias y si una preponderancia de dolor sería posible lo serían también a pesar de todo una voluntad más fuerte un decir sí a la vida una necesidad de esta preponderancia la vida no merece la pena resignación ¿de qué sirven las lágrimas? esta es una forma de pensar débil y sentimental un monstruo gay va mieux qu'un sentimental un yo 36 el filósofo nihilista está convencido de que todo acontecer no tiene sentido de que todo sucede en vano y también de que no debería existir nada sin sentido ni en vano pero por qué éste no debería ¿de dónde se toma este sentido esta medida? nihilista quiere decir en el fondo que la consideración de una tal existencia vacía e inútil no es satisfactoria para un filósofo le produce tristeza le produce tristeza y desesperación una consideración así contraíce nuestra más sutil sensibilidad como filósofos nos hace llegar a esta absurda valoración el carácter el carácter el carácter de la existencia debería satisfacer al filósofo para que ésta pueda mantenerse con pleno derecho partiendo de aquí es fácil comprender que el placer y el desplacer sólo pueden tener el sentido de medios dentro del suceder quedaría por preguntar si de alguna manera es posible ver el sentido y la finalidad si la cuestión de la falta de sentido o la contraria no serán insolubles para nosotros 37 evolución del pesimismo al nihilismo desnaturalización de los valores escolástica de los valores los valores perdidos idealizados en lugar de dominar y dirigir la acción se vuelven contra ella condenándola contradicciones introducidas en lugar de los grados y categorías naturales odio la jerarquía las contradicciones corresponden a una época populachera porque son fáciles de comprender el mundo rechazado en presencia de un mundo construido artificialmente verdadero válido finalmente se descubre con qué materia se edificó el mundo verdadero y ya sólo queda el reprobado cargando en la cuenta de este esta suprema desilusión y con esto ha llegado el nihilismo se han conservado los valores que sirven para juzgar y nada más esto da lugar al nacimiento del problema de la fuerza y la debilidad 1 los débiles se rompen aquí en pedazos 2 los fuertes destruyen lo que no se rompe 3 los más fuertes superan los valores que sirven para juzgar todo esto en conjunto crea la edad trágica 3 el movimiento ni lista como expresión de la decadencia recientemente se han llevado a cabo muchos abusos con el empleo de una palabra fortuita e inadecuada en todos los sentidos se habla en todas partes de pesimismo se intenta a toda costa solucionar la cuestión de si tiene razón el pesimismo o el optimismo no se ha comprendido lo que está al alcance de la mano que el pesimismo no es un problema sino un síntoma que la palabra pesimismo debería sustituirse por la de nihilismo que la cuestión de si no ser es mejor que ser es ya por sí misma una enfermedad un signo de declive una idiosincrasia el movimiento nihilista es sólo la expresión de una decadencia fisiológica 39 debe comprenderse que todas las clases de decaimiento y de dolencia han ayudado constantemente el enjuiciamiento de valores totales que en el resultado de esta valoración de conjunto la decadencia ha llegado a ser preponderante ha llegado incluso a dominar que no sólo tenemos que luchar contra todas las miserias actuales consecuencias de la degeneración sino que toda decadencia producida hasta ahora ha quedado retardada es decir todavía viva una tal aberración general de la humanidad de sus instintos fundamentales una tal decadencia general de los enjuiciamientos de valores forma la interrogante par excellence el verdadero acertijo que el animal hombre propone al filósofo 40 el concepto decadence la descomposición la delección los residuos no son algo condenable en sí mismo son totalmente una consecuencia necesaria de la vida del crecimiento vital la aparición de la decadencia es tan esencialmente necesaria como cualquier surgimiento y avance de la vida y no se tiene en la mano en medio de hacerla desaparecer por el contrario la razón exige que respetemos sus derechos es ignominioso que todos los socialistas sistemáticos crean que podrían darse circunstancias combinaciones sociales bajo las cuales el vicio la enfermedad el crimen la prostitución la miseria dejen de crecer esto significa condenar la vida una sociedad no es libre de permanecer siempre joven incluso en sus más florecientes momentos de esplendor tiene que dejar sus inmundicias sus detritus cuando con más energía y audacia vaya adelante más rica será en fracasos en deformidades y más cercana estará de la caída la vejez no puede eliminarse con instituciones ni la enfermedad ni el vicio 41 fundamento sobre la naturaleza de la decadencia lo que hasta ahora hemos considerado como sus causas son solamente sus consecuencias con esto se modifica totalmente la perspectiva del problema moral toda la lucha moral contra el vicio contra el lujo y el crimen incluso contra la enfermedad misma peca de ingenuidad parece superflua no hay posible enmienda contra el arrepentimiento la decadencia misma no es algo contra lo que pudiera lucharse es absolutamente necesaria y propia de todas las épocas de todos los pueblos lo que se debe combatir con todas las fuerzas es la posible contaminación de las partes sanas del organismo ¿actuamos así? hacemos todo lo contrario precisamente en este sentido se orienta a los esfuerzos de la humanidad ¿en qué modo se encuentran relacionados con este problema biológico fundamental todos aquellos valores que hasta ahora han venido considerándose como superiores? la filosofía la religión la moral el arte etc la cura por ejemplo el militarismo a partir de Napoleón que vio a la civilización como su enemiga natural 42 lo que se tuvo hasta el presente como causas de la degeneración son sus consecuencias asimismo aquello que ha venido considerándose como cura de la degeneración son simples paliativos contra ciertos efectos de ella los curados no son más que un tipo de los degenerados consecuencias de la decadencia el vicio la viciosidad la enfermedad la diátesis epidémica el crimen la criminalidad el celibato la esterilidad el histerismo la bulia el alcoholismo el pesimismo el anarquismo el libertinaje también el espiritual los calumniadores los subversivos los escépticos los destructores 43 sobre el concepto decadance 1 la duda está motivada por la decadencia igualmente que el libertinaje del espíritu 2 la corrupción de las costumbres está motivada también por la decadencia debilidad de la abolición necesidad de estimulantes muy fuertes 3 los métodos curativos psicológicos y morales no alteran la marcha de la decadencia no la contienen son fisiológicamente nulos hay que considerar la gran nulidad de estas reacciones pretenciosas no son más que formas de narcotización utilizadas contra ciertas consecuencias fatales no logran eliminar totalmente el elemento morboso de la decadencia no pasan a menudo de ser intentos heroicos del hombre para anular la decadencia para eliminar un mínimo de su nocividad 4 el nihilismo no es un motivo sino únicamente la lógica de la decadencia 5 el bueno y el malo son tan solo dos tipos de la decadencia se mantienen unidos ante todos los fenómenos fundamentales 6 la cuestión social es solo un resultado de la decadencia 7 las enfermedades sobre todo nerviosas y cerebrales son signos de que falta la fuerza defensiva de la naturaleza fuerte sucede igualmente incluso con la irritabilidad de forma que el placer y el desplacer se convierten en problemas de primera magnitud 44 tipos más comunes de la decadencia 1 creyendo en encontrar remedios se eligen los que aceleran el agotamiento entre ellos está el cristianismo por citar el caso más generalizado del instinto de apoyarse en falso entre ellos está el progreso 2 se pierde la fuerza de resistencia contra las excitaciones estamos condicionados por la casualidad se aumentan y exageran las experiencias a lo monstruoso una despersonalización una disgregación de la voluntad a esto corresponde toda una clase de moral la moral altruista la que lleva todas horas la piedad en los labios en ella lo esencial es la debilidad de la personalidad de manera que vibra al unísono y tiembla constantemente como una cuerda musical sobre excitada una irritabilidad extrema 3 se confunde la causa con el efecto no se entiende la decadencia en su sentido fisiológico y se ve en sus consecuencias últimas la causa real de la dolencia a esto corresponde toda la moral religiosa 4 se anhela un estado en el que ya no se sufra se considera la vida como el motivo de todos los males se aprecian los estados inconscientes e insensibles el sueño los desvanecimientos como incomparablemente más valiosos que los conscientes de aquí una metodología 45 sobre la higiene de los débiles todo lo que se hace sumido en la debilidad fracasa moral no hacer nada pero lo peor es que precisamente el poder de renunciar a la acción de no reaccionar es el más afectado bajo el influjo de la debilidad no se reacciona nunca más rápidamente y cícamente que cuando no debería reaccionarse en absoluto el vigor de la naturaleza se muestra en el contener y retrasar la reacción una cierta lees tan característica como a la debilidad de la esclavitud del movimiento contrario la repentinidad y la irrefrenabilidad de la acción la voluntad es débil y el remedio para evitar hacer tonterías sería tener una voluntad lo suficientemente fuerte para no hacer nada contradictio una especie de autodestrucción el instinto de conservación es comprometido el débil se daña a sí mismo este es el tipo de la decadencia realmente encontramos una monstruosa reflexión sobre prácticas para provocar la impasibilidad el instinto va hasta aquí por el buen camino en el sentido de que no hacer nada es más útil que hacer algo todas las prácticas de las órdenes religiosas de los filósofos solitarios de los faquires se basan en la perfecta valoración de que una determinada clase de hombre es tanto más útil a sí misma cuanto más se impide actuar 46 debilidad de la voluntad esta es una comparación que pueden decir equivocaciones pues no hay voluntad en absoluto y por lo tanto no hay voluntades fuertes ni débiles la multiplicidad y la disgregación de los instintos la falta de sistema entre ellos tiene como consecuencia la voluntad débil la coordinación de estos instintos bajo la preponderancia de uno solo tiene como resultado la voluntad fuerte en el primer caso se trata de la oscilación y la falta de discernimiento en el segundo la precisión y la claridad de rumbo 47 lo que se hereda no es la enfermedad sino la predisposición a la enfermedad la impotencia para resistir el peligro de penetraciones nocivas la destrozada capacidad de resistencia etc expresado desde el punto de vista moral la resignación y la cobardía ante el enemigo me he preguntado si no se pueden comparar todos estos valores superiores de la filosofía de la moral y la religión tal como se han desarrollado hasta ahora con los valores del débil del lunático y el neurasténico ya que representan de forma más atenuada los mismos males el valor de todos los estados morbosos consiste en que muestran bajo una lente de aumento ciertas situaciones normales difíciles de percibir precisamente por su normalidad salud y enfermedad no son esencialmente diferentes como creían los antiguos médicos como creen todavía ciertos practicones no se deben hacer de ella distintos principios o entidades que luchan entre sí por el organismo vivo y lo convierten en su campo de batalla estas son cosas estúpidas y sin sentido que no sirven para nada en realidad hay entre estas dos formas de existencia solo diferencias de grado la exageración la desproporción la falta de armonía de los fenómenos normales constituyen el estado enfermizo Claude Bernard de la misma forma que el mal puede ser considerado como exageración como discordancia y desproporción puede el bien ser una dieta protectora contra los peligros de la exageración la discordancia y la desproporción la debilidad hereditaria como sentimiento dominante causa de los valores superiores se quiere la debilidad ¿por qué? la mayor parte de las veces porque se es necesariamente débil la debilitación como tarea la debilitación de los apetitos de las sensaciones de placer y desplacer de la voluntad de poder del sentimiento del orgullo del tener y querer tener más la debilitación como humillación la debilitación como creencia la debilitación como repugnancia y vergüenza de todo lo natural como negación de la vida como enfermedad y debilidad habituales la debilitación como renuncia a la venganza a la resistencia a la enemistad y a la cólera el error en el tratamiento no se quiere combatir la debilidad con un sistema fortificante sino con una especie de justificación y moralización es decir con una interpretación la confusión de dos estados completamente diferentes por ejemplo el descanso de la fuerza que esencialmente consiste en renunciar a la reacción el tipo de dioses a los que nada conmueve y el reposo del agotamiento el éxtasis llevado hasta la anestesia todos los procedimientos filosófico o estéticos se dirigen al segundo pero se refieren en realidad al primero pues confieren a esta situación alcanzada los predicados que harían pensar que se había logrado un estado divino